Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Yo siempre rezaba el viacrucis de niño y luego también como sacerdote joven en la parroquia, pero para decir la verdad, perdió un poquito su sabor. Hasta un día que estuve en Zahuayo, Michoacán, mis compadres me habían invitado a su tierra natal. Y subimos el cerrito ahí en Zahuayo, donde hay un Cristo en el pico, y luego bajando, una de las hermanas que no conocía muy bien, la acababa de conocer, me agarró la mano para no caer en las piedras del camino. Y sorprendido, pues, le hice así para mirarla, pero lo que vi era que las estaciones de la cruz estaban al borde del camino y frente mía fue la décima estación, Jesús despojado de sus vestimentas. Y lo que más me llamó la atención era la inscripción debajo que era, desnudo, tú me bastas. Y sentí que en este momento, oh, ahora sí comprendo lo que es el viacrucis. Porque todo este camino del viacrucis es Cristo compartiendo nuestra debilidad, nuestra humildad, ¿sí? La humillación de Cristo en el viacrucis es nuestra humillación, sea lo que fuera, en nuestra vida. Piensa un momento en la humildad de María, en la vulnerabilidad de Simón el Sirene, o de las mujeres de Jerusalén, o del centurión, o de José de Aramatea, que regala su tumba a Cristo Jesús. Están acompañando a Cristo Jesús en este camino. Y su misma debilidad, su misma humillación, es un punto de encuentro con Cristo Jesús. Y se me hizo tan bonito pensar que unos 20 o 30 años después, Pablo oirá las palabras del Padre decirle, Pablo, mi gracia te basta porque mi poder se hace perfecta, perfecto en la debilidad. La próxima vez que te toca rezar el viacrucis, lleva contigo tu humillación, tu debilidad, tus penas, ¿sí? Y tú también como yo, quizás escucharás al Padre decirle a Jesús y a ti, desnudo, tú me bastas.